Dime si vale la pena el silencio Se esconde mi voz en un grito Dime si vale la pena este viaje Volver a encontrarme conmigo Vivo esperando que venga la lluvia Para humedecer la sequía Siembro en la tierra de mis esperanzas Secretos de siete semillas Vuelvo a encontrarme en un beso contigo Naufrago en tus ojos, te canto al oído Muy bien gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la BAM Premier La alfombra roja de siete semillas Estamos con todo el público del streaming de LG Y el público a veces se mueve a la derecha A la izquierda Se levanta Todo lo que hacen por los equipos LG es increíble Estamos desatando una fiebre Muy bien, por favor, ya ingresaron ¿Se están viendo? A ver A ver A ver ¿Dónde se está viendo? Sí, pero compres un LG, señora, por favor Por el amor de Dios Me saco otro celular Muy bien chicos Agarra por acá, por favor Bueno, ¿cuál es la dinámica? Van a venir los actores de siete semillas Y una serie más de celebridades Le pueden decir absolutamente lo que quieran Dentro del marco de respeto, ¿no? Qué bonita, qué guapo, qué lindo vestido Me encanta tu cartera Qué bonitos tus pies Qué bonitos tus tacos Qué bonito maquillaje Voy a ver la película Te he visto en una entrevista Me gané mi LG en la película anterior Todo eso está permitido Si ven a Christian Meyer, ¿qué van a hacer? Un niño me dijo Christian Meyer, una foto Yo feliz, posee Dije Mira, pero ese es el efecto Meyer Christian Meyer Vamos a ir desmenuzando esto, ¿ya? ¿Por qué gritan? Yo quiero saber por qué gritan Yo entiendo por qué Pero quiero ir desmenuzando ¿Por qué cuando yo Christian Meyer gritas? Seguro le gusta, pero a mí no me gusta ¿Cómo vas a decir eso? Nuestro galán más representativo a nivel internacional A mí no me gusta Pero es un tipo padre, es un tipo guapo Muy simpático Pero de repente no es tu tipo ¿A ti te gustan más chaparritos, redonditos? ¿Cómo te gustan a ti, por ejemplo? Justo así Chaparritos y redonditos Sí O sea, Manolo Rojas es tu tipo Más o menos Más o menos, muy bien Entre gustos y colores no han escrito los autores Perfecto ¿Quieren llevarse un LG? Sí ¿Cuántos de acá tienen el LG? Levanta la mano Este Bueno, hay varios equipos que regalaron Me robaron, se perdieron Muy bien Por acá ¿Te han robado? ¿Qué te han robado? Por un lado ¿En serio? Pío es lo último Que te van a robar No creo que quede nada más Escúchame Cuando yo Christian Meyer ¿Por qué gritas? ¿Por qué simpático? Por eso gritas O sea, cada vez que tú ves un chico simpático ¡Aaah! O sea, de repente viene una amiga Oye, te presento a José Y José ¿Qué te parece simpático? ¡Aaah! O sea, no tiene sentido que gritas Porque es simpático De repente es una emoción contenida Es algo que necesitas salir Es poco común ver un chico guapo Para mí Es poco común ver un chico guapo Perdón, señor Él estaba golpeando sus piernas Disculpeme De nada Tampoco se moleste Muy bien Es poco común ver un chico guapo Estamos todos fregados Tu, 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 tu Dios No existimos Es poco Múdete de país Mamita, por el amor de Dios Muy bien Esa va a ser un poco la dinámica Hoy les voy a presentar varios equipos Que tienen superpoderes Por ejemplo El superpoder El superpoder De LG Serie X ¿Ok? Ahorita viene tipo mago ¿Ah? Asistente Ahorita llega ¿Ah? ¿Quieren verlo? Ahorita te lo enseño Ahorita te enseño el equipo Pero primero voy a presentárselo Ahí viene Había ofrecido la chica Pero llegaste tú Bueno Muy bien Cuéntame ¿Cuál es este? Este es el LG X Está el ¿Cuál es el superpoder De este equipo? Mírenlo bien Mírenlo bien ¿Cuál crees tú Que es el superpoder? Huelelo Siente el poder Muy bien ¿Sentiste el poder? ¿Cuál creen que es el poder? Por ejemplo ¿Qué poder puede tener este equipo? Mira, mira, mira Concéntrate 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 Y dime ¿Cuál es el poder que puede tener este equipo? Elegante diseño Y mayor comodidad Elegante diseño Y mayor comodidad Es increíble Lo tuyo ¿Cómo te has dado cuenta Del superpoder? Con el teléfono Muy bien Efectivamente El superpoder Del LG X Style Es de un elegante diseño Y mayor comodidad Lo ve Por favor Tiene 6.9 milímetros De espesor Por favor Siente el espesor ¿Parece? ¿Parece? No, tampoco Tampoco Díos que es suyo Porque tú eres el dueño ¿Ok? Es elegante Es de mayor comodidad 6.9 milímetros De espesor Parece por favor Caballero Es tan delgado Que muéstrame Por donde lo puede meter usted Ahí está en delgado Tan cómodo Por favor En el bolsillo Perfecto ¿Siente alguna incomodidad? No ¿En el bolsillo de atrás? Por favor Tampoco En el bolsillo Acá en la chompa No hay bolsillo en la chompa Lo malo es que no está elegante O sea que no le conviene Ese teléfono Por favor Devuélvalo Pero ya saben que el superpoder LG X Style Es elegante Diseño Y mayor comodidad Correcto Mira Me vamos a hacer una cosa Y me voy a atrever ¿Dónde está Pablo? Pablo está por allá Pablo Ven Ven nomás Él es el hombre Pablo por favor ¿Qué tal Pablito? Uno de los representantes De LG Chicos un aplauso Para Pablo por favor Una barra para Pablo Que es el que va a regalar El equipo Pablo Oye Pablo Dime dime ¿Qué pasó? Que ya vienen No que esperen los actores Un ratito Escúchame Pablito Una consulta Yo voy a hacer un juego Al final del streaming La persona que se sepa Los seis superpoderes Los seis equipos ¿Podemos regalar un equipo? ¿Un equipo podemos regalar? ¿Sí o no? Sí En la gente que está en el público Sí porque el concurso que hay en Facebook y en Twitter Es diferente Hay otro premio Pero entre los amigos que están acá en el público Podemos regalar un equipo Ok La exigencia ¿Cinco equipos? ¿Vamos a regalar cinco equipos? ¿Ah? Habla bien pues oye ¿Solo qué? Son cinco equipos Ah ok Perdón Calla la boca Si me estás preguntando a mí Escúchame Vamos a regalar Esto es así Pablo Por favor Hay que estar atento Y no Señora Esto es una ayuda de memoria Para que usted lo vaya memorizando Y cuando le toque Vamos a hacer el juego Muy bien Muchísimas gracias A por la deferencia Regalarnos el equipo Ok Este equipo se llama entonces LG Serie X Style ¿Cuál es el superpoder? Elegante premio Dice no Elegante diseño Y mayor comodidad Tiene un detalle ¿Qué es la pantalla señor? Por supuesto 6.9 de espesor Muy bien 6.9 de espesor ¿Eso es bien espeso? ¿O como? Cómodo Elegante Claro que sí Perfecto Muy bien Ya están llegando Las celebrities Para entrevistarlos Perfecto Vamos a entrevistar A nuestros artistas Que se aparecen En la alfombra roja Para acompañar El estreno La van a premiar De Siete Semillas Una película protagonizada Por el gran Carlos Alcántara Está Yanela Leira Está Bernie Paz Está el señor Cámara También No sé si ha llegado El estreno De Siete Semillas Ahora Pero sin duda Vamos a poder disfrutar De él En la película No me muero Siempre Siempre muerto por ella Me encanta Me encanta Me encanta Ahí viene Ella viene Qué linda Serio Por favor Andreita ¿Cómo estás? Un aplauso chicos Para Andrea Montenegro Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Qué gusto de verte Después de tanto tiempo Sí Yo también estoy igual de contenta Muy bien Háblanos un poco Es una alfombra roja Hay glamour Háblanos un poco Del vestido Bueno El vestido Es una creación De Jersey Jersey Ebolet Que tiene bueno Sus tiendas En diferentes lugares Yo suelo ir A la de Miraflores Esa la de Shell Muy bien Con Shell incluido Perfecto Mándalo Y bueno Él se encarga De escoger Lo que mejor me queda Según el evento A donde Ahora Eres una mujer Que se toma mucho tiempo Para prepararse Una semana de anticipación Del vestido El maquillaje El accesorio Te miras mucho al espejo O eres de las más sencillas Y dices No voy con ese vestido Está peinado y listo No La verdad que no La verdad me gustaría Ser un poco más organizada Con eso Pero no lo hago Normalmente soy El día anterior O dos días antes Me preocupo De que me voy a poner Y el mismo día Improviso un poco Lo del maquillaje Y el peinado Muy bien Me encanta esa idea Que Muy bien chicas Por favor Improvisen Es mucho más Es mucho más llevadero Para nosotros Que tenemos que esperar A las mujeres Para poderla llevar Me encanta eso Andréita Mira Yo tengo varios equipos acá De LG Que es uno de los oficiadores De la película Y cada teléfono Tiene un super poder Tú eres una mujer Me has dicho que No eres un tema Que te miras mucho al espejo Pero eres una mujer Que hace muchas cosas Sí Tal vez por eso No tengo tiempo De mirarme tanto Muy bien Para ti Tengo el siguiente equipo Por favor El multitasking Muy bien Te agradezco Mira Eso se llama LG X Screen ¿Cuál es el super poder? Que tienes una pantalla Acá arriba Que ahorita la vamos a ver ¿Ves? Esta es la segunda pantalla Ya Ok Entonces tú puedes acá Tienes para grabar La linterna Podemos poner la linterna Vas avanzando Exacto Por ejemplo Tú puedes estar acá Viendo tus correos de chamba Ok Viendo tus guiones Ya Estudiando tus escenas Ya Y de repente te entra una llamada Normalmente cuando te entra una llamada ¿Qué pasa? Se apaga esa pantalla Y aparece la pantalla de la llamada Claro Acá no Acá la tienes acá arriba Y puedes hacer varias cosas Al mismo tiempo Uy genial Es que yo digo que los Los smartphones Sí o sí Ya van a desplazar Totalmente al computador ¿No? A la computadora En realidad En su momento Pero ahora O sea Llevamos un celular Y hacemos todo desde ahí Correo, video Todo hacemos en el celular Yo no uso la computadora ya Yo tampoco Bueno Para cosas muy muy específicas Cuando estás en casa Pero después lo haces en el celular Y ni siquiera Porque en la casa también Con el celular es más fácil Muy bien Andréita por favor Te dejo para que lo pruebes Gracias por estar con nosotros Te invito por favor A que recorra la alfombra roja Que tiene como 100 metros Así que te deseo Mucha suerte Te conviene empezar Te invito Sí Gracias Andréita Muy amable Oye yo moría Por Andrea Montenegro Ahora le tienen que quitar el teléfono Ya Para demostrar Gracias Andrea Oye yo Cuando ¿Te acuerdas que yo era modelo Encampaneando? Oh Yo iba de público Encampaneando Esta era la jefa de público Y yo era como el caserito Como la momia Esos que se parecen ahora Igualito Yo iba todos los días Y hacía mi cola Para que me permitan ingresar Acampaneando Y veía a Andrea Montenegro Me ha dado mucho gusto Reencontrarme con ella Claro Ni se acuerda de mí No que yo le pedí autor Pero no importa No importa Pero le va muy bien El LG Serie X El Screen ¿Correcto? El X-Screen ¿Por qué? Porque ella es una mujer Que tiene muchas actividades Y dentro de esas actividades Hace muchas cosas En el teléfono Al mismo tiempo Envía correo Ve fotos Entonces esta pantalla doble Que tiene en la parte de arriba Le permite hacer varias cosas Al mismo tiempo Recuerden ¿A qué equipo Le hemos presentado A Andrea Montenegro? Sí El X-Screen Perfecto ¿Cuál es el superpoder Gente del X-Screen? Tiene segunda pantalla No más interrupciones No más interrupciones Es decir Tú estás de repente Revisando un documento Muy importante En tu teléfono De repente suena Aparece la llamada ¿Y qué pasa cuando aparece la llamada? Aparece la pantalla Claro Aparece el nombre de la persona Que te está llamando Y te bloquea En ese momento de concentración En cambio Con este multitasking Con este X-Screen ¿Puedes hacer? Muchas cosas a la vez Muy bien Acuérdense De cada superpoder Hay un equipo para ustedes Muy bien Acabamos de presentar El LG X-Screen Segunda pantalla No más interrupciones Gente Para ustedes Que les encanta Hacer varias cosas Al mismo tiempo En el teléfono Y para entrar en una aplicación Tienes que salir Luego entrar en la otra Luego desbloquearlo Con el LG X-Screen Se acabaron Las interrupciones Así que ya lo saben Muy bien gente ¿Están emocionados? Sí Están desbordando De alegría La gente se ríe La gente silba Escuchen Nunca he tenido un público Tan animado No me muero Viene otra belleza Vengan por acá No, mentira Por favor suba Bien, Lorenita ¿Tú? Yo muy bien Súper contenta Con este estreno Súper feliz Va a ser Así como una película Que va a dar Nos va a dar Contenido espiritual Contenido espiritual ¿Eres una mujer espiritual? ¿Practicas yoga? ¿Meditación? Bueno, sí medito En realidad medito Cuando voy Es que meditar No solamente es que te tengas Que sentar así a hacer OM ¿La gente piensa eso? Por ejemplo yo Medito mientras voy al canal En mi auto Medito cuando estoy De repente ¿En el baño meditas? Bueno, ese serás tú Ahí me tomo mi tiempo Pero ¿Cómo meditas yendo al canal En tu auto? ¿Qué es lo que haces? ¿Hay tráfico? Voy en silencio? Voy como en piloto Que no me escuchan los policías Voy así Como que pensando En algo tranquilo O si estoy un poco alterada Digo bueno Paz, armonía, amor Todo el camino Paz, armonía, amor Más amor Paz, armonía Algunos días pides Paz, armonía ¿Serio? Relajadísima Siempre hay que tomarse Un bonito tiempo ¿Y cómo va el tema De la tecnología Por ejemplo? ¿Eres muy tech Con el teléfono? ¿Utilizas mucho? ¿Entras a redes sociales? Tengo mi LG Gracias a Dios Porque era nula Pero ahora en verdad No me sacas las arrugas A ver Por favor Retrocede Retrocede un poquito Pero ahora en realidad Con mi LG Todo es súper práctico Para mí Pero ahora Hacemos todo desde el teléfono Ahora Estamos presentando LG La serie X Mucho gusto Te presento La serie X Mucho gusto Y cada uno Tiene un súper poder Por ejemplo Yo creo que a ti El teléfono que te va Mi experto me va a decir ¿Qué teléfono le puede ir a Lorena? El LG X Power ¿Ok? El súper poder Es el siguiente Ay, gracias No, no, no Es para mostrarte Pero míralo por favor ¿Cuál es el súper poder Que tiene una extrema batería? Tres días Y no para Pero escúchame Es que me lo tienen que dar Porque me estoy yendo La otra semana Tres días a Ecuador Para el estreno de Locos de Amor ¿En serio? Gracias Ah Lorenita O sea, yo Si te van a dar Tres días sin batería Puedo hablar con mis hijas Puedo hablar con el canal Puedo hablar con todo el mundo Con los fans Con los chicos Y además Poder estar sin batería Ya en Ecuador Además tú eres Tú eres incansable Lorena ¿De dónde sacas tanta energía? Ay, no sé Yo creo que por el lado espiritual Por el lado espiritual Dios mío Chao, Lorenita Muy bien Es una mujer incansable Una mujer incansable Necesita un equipo incansable Que es el LG X Power Extrema batería 4100 de puro poder Amperios ¿No es cierto? 4100 amperios De puro poder Tres días de batería Escúchame El equipo que yo tengo También me dura Sí, ¿eh? Y es más Tengo doble batería Se tendría como una semana Completa Es increíble Muy bien, chicos ¿Qué equipo Aparece con la maestra Jimena? ¿Qué equipo Acabamos de presentar? X Power Muy bien LG X Power ¿El super poder Es cuál? 100MH De puro poder ¿Cómo? ¿Qué? A ver, a ver Dice Ah, no, pues O sea, usted está leyendo Me está haciendo trampa Eso es lo malo Eso es lo malo Que es tramposo Ya ve, caballero No, ¿por qué, señora? ¿Por qué los hombres? Imaginen Debería haber un celular Para los tramposos, ¿no? No No, para detectarlos A eso me refiero Muy bien Muy bien, señores LG X Power Extrema de batería Y 4100 Amperios De puro poder Esta batería te puede durar Tres días continuos Haciendo todas tus funciones Y no necesitas recargarlo Muy bien Tiene sus 360K Muy bien ¿Has tomado la foto? Gente Sonría Ya está Escucha Me estás grabando Espérate Ya 3, 2, 1 No sales Es 360 Ya está Ahora sí ¿Qué quiere decir Una cámara 360? ¡Caballero! Definitivamente ¿Qué quiere decir Una cámara 360? Definitivamente Y eso Que no le han servido Nada Muy bien Señores Estamos en la alfombra roja De Siete Semillas Una película Protagonizada Por el gran Carlos Alcántara Y También Y el señor Javier Cámara Por favor Federico Por favor Federico Lupi El elenco es Bastante grande Marco Zunino También está Berni Paz También está Jelly Reategui También está Muy bien Un amigo entrañable Un gentleman Mi hermano querido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Muy contento Oye entre Colombia y Liva Ya estás en Lima ¿Cómo es el tema? Estoy ahora Bueno estoy acá Porque vine para hacerlo De BBQ Ya Y ya me quedo Supuestamente Más de 5 o 6 meses Así que vamos a empezar A hacer muchas cosas Muy bien Escúchame Y la novia ¿La has dejado allá? ¿Van bien? Bueno de venir ahora En noviembre Para acompañarme Y seguramente Vamos a estar Viendo cosas acá Muy bien Escúchame Hablando de alfombra No sé Algo te voy a contar Al bando de alfombra roja Tenemos a nuestro Pichador Que es el G Hoy estamos presentando La serie X Que tiene diferentes poderes Pero tú eres un hombre Yo siempre te he visto elegante Nunca Ni en salidas nocturnas Te he visto así de sport ¿Eres un hombre siempre elegante? Siempre en el sport también Sí A veces ando en buzo Ahora cuando me voy a las grabaciones Me voy en buzo Ya no No, sí me acuerdo Tenías una casaca larga enorme Que nunca te la... Sí, sí Ya me acordé Tenía una... Es que eso era un sobre todo Para no pelarme de frío En la temperatura de montaña Sí, a veces Es la primera vez que fui a hacer una novela Allá Me congelé en las alturas En Yerba Buena En Yerba Buena Que es una zona arriba de Bogotá Y hace un frío Y yo me fui Como dice él Con casaca Todo sport lindo Y hoy a las 10 de la noche Parecía un pingüino Es cierto La única vez que actué Tartamudo Pero de frío Pero escúchame Yo siempre te veo Cuando te veo en presentaciones Obviamente oficiales Siempre hay una cuestión distinguida De caballero De gentleman No, además te quiero enseñar un equipo Que es lo más importante Ok Muy bien El LG X Style Escúchame Por favor, tócalo Yo lo toco Tócalo, tócalo usted ¿Cuál es el superpoder? Hijo ¿No estará al revés? No, es que ese no es el que tiene la... Ah, no, ahí está Por favor Muy bien ¿Cuál es el poder de este equipo? O lo que resalta el equipo El espesor Oye, es super ligero Muy bien Ingresa Ingresa Ahí En el bolsillo de adentro No, no Es de un diseño elegante Y tiene una gran comodidad Y además 9.6.9 milímetros de espesor la pantalla Es impresionante Lo puedes llevar a cualquier sitio No te incomoda No tienes ese bulto en el pantalón Yo tengo yo en el bolsillo seguramente Ah, mira tú Por favor Conversa por ese lado Para que este LG X Style Sea tuyo Por favor Por ese lado Tú conversa Muchas gracias La pasarela es larga Empieza Empieza Dios mío Sí, no Esta niña Esta niña hacía de mi hijo De mi hija en una novela Anda buscando Qué equipo le podemos regalar a esta pareja Esta niña hacía de mi hija en una novela Pasaron los años La niña creció La niña desarrolló Y hoy tiene novio Y sale pues con el novio besándose No es nada mío en realidad Pero fue mi hija en la ficción Durante 8 meses Entonces yo siento como que Me están robando a esa niña Vamos a darle la bienvenida A Alessandra Fuller Y Pablo Heredia Chicos, vengan por acá Mira, si los van a recibir ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Si los van a recibir con esa energía Mejor los señores ya se ascienden ¡Largo! ¿Qué pasó? A ver, chicos Gracias No era para mí Era para... Bueno, en fin Yo les estaba contando Sí, sí, les estaba contando a la gente Que tú hiciste de mi hija En una novela Durante 10 meses Era mi hija Yo la cargaba Le daba consejo Hoy Ya la niña creció Y tiene novio Y tiene novio Primero, ¿cómo van los planes de trabajo? ¿Te quedas en Lima? Sí, por ahora me quedo en Lima Estamos grabando BBQ Todo por la fama Con Ale también Hasta más o menos febrero Marzo, si Dios quiere Yo me voy a poner en plan como de padre Arrímate Arrímate Padre, por eso usted tiene el derecho O sea ¿Cómo fue? O sea, en realidad Sí, sí O sea No, Ale Es mi pequeña No, la verdad que Éramos muy, muy amigos Durante un año y medio Nada, cero Hola, ¿qué tal? Mi amistad Salíamos juntos Pero todos de un plan de amistad Y después, no sé Bueno, las cosas fueron cambiando ¿Qué vamos a hacer? Hacían amor Las cosas se fueron mezclando A poquito Pero, ¿cómo se mezclan las cosas? Ale, no entiendo La verdad que fue todo muy puro Eso es lo importante Que tenemos una muy linda relación Y empezó con la amistad Con mucho cariño Y con mucha pureza Además, es una chica súper linda No eres mi bebé Es una chica súper linda Escúchame ¿Por qué? Tú me decías que no ibas a tener novios Te ibas a dedicar a estudiar Que ibas a viajar Y nunca, ¿para qué? La hija perfecta Yo, así Pero como todas las hijas Terminan pues con un Pero sí, pues Hay que vivir con amor Porque eso es lo que Finalmente te hace feliz Y lo que te hace motivarte Por ser mejor día a día Y eso es lo que hace este caballero Acá al frente Chicos, esto como Cuánto amor se respira ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Eh, siete meses más o menos Siete meses Muy bien chicos Les deseo lo mejor Ay, ya no crezca No, no, no Inhala, inhala Nada Pablo Te deseo Te deseo toda la suerte del mundo Cuídamela La queremos mucho acá en Lima Tiene muchos Tiene muchos amigos bien buenos ¿Me entiendes? No, no A ti te cuida ahí Y todos nosotros también te cuidamos Bueno chicos En realidad estamos acá con la gente de LG X, ok Que es auspiciador de la película Y tiene la serie X Que tiene superpoderes Por ejemplo El LG X Cam Que es este Que nos va a permitir en este momento Tomarnos una foto Por ejemplo Acá podemos ir Cambiamos de Grado Y vamos a cambiar de Espérate que no lo veo Ahorita aparece Escúchame Es que quiero ubicar Ponme para el selfie Ponme para el selfie Es que quiero ubicar Dos de a tres Ah ya, ok Ya, venga, venga por acá Venga por acá Entonces Por ejemplo Ahí estamos Perfecto No, el 360 Es otro Pero ese tiene dobles Dos tipos de ángulos Con la cámara 3, 2, 1 Increíble Perfecto Ahora Para la gente de acá Y esa es la función Que les quería enseñar Muy bien Mira, ves Acá entran todos Y acá Y acá Y acá entra menos gente Acá entran todos Ah, bueno Impresionante Y acá ya no Entran pocos Bueno, vamos a hacer una foto Con todos Chicos, pónganse ahí Para tenerla de recuerdo Por favor Ahí está Tapa lado más Igual No va a salir 3, 2, 1 Ya está Escúchame Deja de estar pasando así Ya deja de estar pasando así Si no Anda, anda nada más Oye, chao chicos Gracias Anda más A las 12 Llegas a la casa Ya Mira con la espalda desnuda Esta niña Dios mío Y uno que las cría bien ¿Quién tiene hija mujer? Ah, y tenemos más invitados Por favor Mil disculpas Panchito Venga por acá Panchito cabrón Un fuerte aplauso Por favor Gracias Gracias Cristian ¿Cómo estás? Flavia Cristian Hola Flavia ¿Qué tal? Bien A los años Hace bastante tiempo Que no nos vemos ¿Cómo estás tú? Bien, bien Trabajando Pues hermano Presentando a toda la gente La serie X de LG Oye Ese look ¿A qué se debe? ¿En qué estamos? Me lo dejé para una obra de teatro Entonces ya me estoy dejando crecer la barba Así que es porque el personaje Es un tipo encerrado ¿No? Ya Ya Que crezca nomás Que crezca nomás A ver qué pasa ¿Eres un hombre muy tecnológico? ¿Utilizas mucho el celular? Sí, sí, sí Todo el tiempo Este Siempre estoy pendiente de los cambios del iPhone Sobre todo ¿No? No, no ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo no? Mira, escúchame A LG Sí, pero ante ese pecado Ante ese pecado Yo te voy a ofrecer En realidad Un buen equipo Un mejor equipo Además Yo tengo equipos En los cuales Si tú estás revisando un guión Y te entra una llamada No desaparece tu guión Y está la pantalla de la llamada Al contrario Tú sigues revisando tu guión Y tu llamada aparece arriba ¿Me entiendes? Es una función básica Que no tiene ese equipo Que has mencionado Por ejemplo Es el LG X Screen ¿Ok? Que tiene una segunda pantalla Que es la que está acá arriba Por ejemplo ¿No? Tú estás revisando acá tu guión O estás leyendo tu obra de teatro Y te entra una llamada En el teléfono que tú has mencionado Desaparece el guión Y está el pantallazo de la llamada Y tú dices ¿En qué momento si estoy concentrado? Pero acá no Acá tú estás revisando Estás revisando tu guión Y de repente entra la llamada Y aparece la llamada acá arriba Y tú puedes contestarla desde acá arriba ¿Me entiendes? Tienes acá para subir el volumen El wifi, la linterna, el bluetooth Acá tienen las aplicaciones Si quieres jugar Pokémon también está ¿Ya ves? ¿Me están llamando? En ese momento por favor A ver un segundito Estoy ocupado Muy bien Así que te invito a que lo pruebes Te invito a que lo pruebes ¿Te parece? Con lo que me contaste Me convenciste Muy bien Me cambio Muchísimas gracias La pasarela es larga Gracias Flavia Muy amable Que les vaya bien Muy bien Increíble Ay Dios ¿Cómo me va a decir? Pues hombre Si acá estamos con LG Con la serie X No Él es uno de mis actores favoritos Pero no se lo digan a nadie Porque si no voy a quedar como muy fanático Chicos La regiura hecha persona Hecha pareja ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Ustedes cómo están? Vengan un poquito más acá ¿Cómo vas? Bien Muy bien Entusiasmadísimos Con ver Siete Semillas Además se había chambeado ahí Hacen la foto fija Sí En varias películas No solo en esas En películas, sí Cuéntale a la gente ¿En qué consiste la foto fija? La foto fija es bueno Es tener un registro De todo lo que se va filmando Todo el rodaje Tienes fotos de los personajes O fotos de las escenas Y sirve para la edición Sirve para la publicidad Para un montón de otras cosas Están viendo ya cosas Oye Nicolás ¿Sabías que por tu culpa Porque vi la película anterior En la que salías En Locos de Amor Dije Este chico Yo cuando lo conocí No era tan flaco Y tan marcado Y fuera el nutricionista Un beso para ti Marinés Y ahí voy Voy trabajando Sí Marinés ¿Qué tal Cherry? Ah bueno Bien, bien Buena nutricionista Muy bien Chicos ¿Son muy tecnológicos? ¿Utilizan mucho los equipos celulares? Sí, bueno Creo que ahora Es un poco Necesario Necesario Casi indispensable Sí, sí, sí Pero bueno Tengo un equipo Te va a funcionar de repente Más a ti Que lo vas a poder usar en él Que es el siguiente Que es el LG El de la cámara Obviamente Si hace la foto fija Es un equipo increíble Que tiene una muy buena resolución Y la ventaja O el superpoder De este equipo Es el siguiente Que tiene una doble cámara Como lo ven por esa parte de atrás Y captura todo lo que ves ¿Por qué? En serio Estoy acá Es un experto Mira No un crack No un crack del tema Es medio complicado Por ejemplo Acá cambiamos de ángulo ¿No? Ya ven para que veas Acá cambiamos de ángulo Entonces Típico esas fotos Donde Ay no salgo No salgo No metete un poquito más a la derecha Con este equipo Lo corriges Ajá Pones acá Se amplía el panorama E ingresan todos Muy bien chicos Simplemente un detalle Simplemente un detalle Te invito a que lo pruebes por favor Y los invito a pasar a la alfombra roja Oye a ver Uy que pasó Espérate Hacemos acá doble Muy bien Ahí estás Puedes hacer una fotografía fija a la gente ¿Cómo sería una fotografía fija? Por ejemplo Yo estoy acá locutando Y haces ahí la foto O sea me choteó No acá La foto fija acá ¿No? Acá la foto fija Eso es Perfecto Muy bien chicos Muchas gracias Disfruten de la pela Que les vaya bien Cuídense Ese es mi actor favorito Pero no leías a nadie Porque después Me toman como muy fanático Muy bien Bueno chicos ¿Cuántos equipos hemos presentado? Varios Ok Hemos presentado el LG X El Style Correcto El LG X Cam Correcto Y LG X Power Ok El Power que tiene De batería Le da 3 días de batería El Style El Style Mayor comodidad Mayor comodidad Diseño Diseño bonito Esto no El tío sigue hablando Del espesor Se quedó Se quedó Fijado Muy bien Quien sepa Los 5 superpoderes De los 5 teléfonos LG de la serie X Se lleva a un equipo Correcto Señor Cada vez que usted Repite lo que yo digo No le voy a dar el equipo Serie X El Style Me dice Perfecto Rápidamente Los 3 que hemos presentado ¿Cuáles son? El modelo Style El modelo Screen Y el modelo Cam Y Power también Más o menos No estuvo tan mal No estuvo tan mal No estuvo tan mal Dígame Del Screen Por ejemplo ¿Cuál es la ventaja? Es una doble pantalla Que definitivamente Permite Capturar Durante Los 360 grados No pues No El de 360 Tiene un angular Que permite Que la foto Sea más amplia Pero no es 360 Pero anótelo Para que no se oye Todavía no estamos concursando Tranquilo Perfecto Muy bien Este es el Adán Premier De 7 semillas Alfombra roja Van a desfilar Muchos invitados Y obviamente Los actores Un elenco de la película Ingresa por favor Comenten en tus redes sociales Para que vean el streaming Se conecten con nosotros www.lg.com Slash p Slash 7 semillas Slash index Punto html Si no te quedó claro Y no me entendiste Acá está Oye Ok Esta es la dirección Para que te puedas conectar Vía streaming Con nosotros Estamos en el Real Plaza De Saladerry En la alfombra roja De 7 semillas Y siguen llegando Chicas lindas Vamos a presentarlas Wow Chicas vengan Anaide Cárdenas Y Andrea Luna No tan bien Como ustedes No Tú también Estás muy bien No Chicas ¿Por qué tan lindas? Son los ojos Que nos miran No Y lo que muestran A los ojos También ¿Cómo están? ¿Se preparan mucho Para una alfombra roja? O sea Son bastante bonitas Como que tampoco Necesitan muchas cosas Gracias Bueno En verdad Te parees muy guapo Sí Espera Ok No 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 Piensan mucho En el vestido Que se van a poner Preparan el evento Con anterioridad O no Un poquito O sea Un par de días Antes veo Que Ah Esta es una alfombra roja ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? ¿Dónde está tu tienda? ¿Dónde está tu tienda? En Miraflores En la avenida Al arco En la cuadra 1 Al arco Claro Voy ahí Digo A ver ¿Cuál de todos los vestidos Me voy a poner? ¿Cuál de los cientos que tengo? Cientos que voy a poner Y me los voy a robar todos Yo Me los voy a robar todos Muy bien chicas ¿Cómo van con el tema De la tecnología Por ejemplo? Yo soy bien tequi En verdad Bien tequi Por ejemplo Hoy día te voy a presentar Los LG Serie X Cada uno tiene un superpoder Yala Pero si recién ha salido ¿Cómo que Yala? Yala Ya lo conozco ¿En serio? ¿Cuál conoces? ¿Cuál es el que más te gusta? La de la cosa esta ¿El de 360? Sí No, no, no Pero ese es de Oh Digamos De otra Línea de LG Ahora los Serie X Tienen como superpoderes Cada uno tiene un superpoder ¿Todos tienen superpoderes? Todos tienen superpoderes Pero ya estás hablando En serio Ya que estás hablando A ella le gusta el tema de la foto Así que Ese es No, no El de la foto Busca el de la foto A ella le gusta el de la foto Yo si estoy super perdida ¿Por qué? Real Plaza Salaberry Estreno Siete Semillas Nos ubicamos Ya estamos muy bien Ese es el de la foto Chicas muy bien ¿Les puedo tomar una foto? Qué guapas están Escúchame Y sigues con Pietro Y tú con un casaco Yo sí Con mi novia ¿Qué te importa? Tú sabes que siempre es buena ver igual Tú sabes que yo siempre soy curioso Muy bien chicas Ahí está Perfecto Ahora pongo acá Para que sea más cerradito el tema Y salen igual de lindas Gracias chicas Están hermosas Disfruten la película Doble beso como en Europa Ay míralo No sé por qué Pero doble beso Chao chicas Que les vaya bien Gracias Gracias La voy a clonar Así varias Anaís Varias Andréas Anaís era mi amor platónico Pero Nunca le digas a nadie Ah ok Vamos con Perfecto Perfecto Mayela Pasa Pásale Realita ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Qué guapa has venido Gracias Me gusta porque De las personas que han ido pasando Veo que has arriesgado con el color Con la propuesta Me encantan los colores en realidad Me encantan los colores fuertes Y bueno Este es de Yara Yauri De una diseñadora espectacular Peruana y muy joven Así que Amiga tuya Amiga mía Muy bien Le mandamos un beso ¿Quién es el caballero que te dice Pasa 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 Ay mi caracterizador Maquillador y todo Julio ven acá Julio ven acá Si no es el gui Guárdalo Julio ven acá ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Cristian? Dice que eres maquillador Caracterizador Así es Sobre todo para películas Y ella sabe que está prohibido Que alguien más la toque Que no sea yo Escúchame ¿Y el novio? ¿Nadie más la puede? No, excepto él pues Ah ok Estamos hablando en términos Oye escúchame Mi novio me va a dar un abrazo Me va a tocar Sí, anda ¿Cómo eres tú con el tema De la tecnología en el trabajo? Con el tema de maquillaje Necesitas mucho registro Sí Para Incluso el proceso ¿No? Para que justamente las cámaras No dejen ese Ese efecto De la cara blanca Con las luces Y todo eso Y además necesitas una pantalla Bien Con buena resolución Una pantalla grande Así que te voy a presentar El LG X Max Ok Que es ese de acá Que tiene una gran pantalla Ah Y es Miren 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 lo grande Que es la pantalla ¿Ves? Oye que hermosos Podemos hacer una foto Ahí está Que lindo Muy bien Ustedes son muy tech ¿Les gusta mucho la tecnología? Bastante Bueno por ejemplo Si tuvieses que hacer un registro De Mariela ¿Cómo sería? Desde el maquillaje de hoy ¿Cómo registrarías El maquillaje de hoy? Para empezar Te doy vuelta a la cámara Ok Que es aquí arriba Oye que hermoso celular No pesa nada Otra de las ventajas Es el peso Por ejemplo ¿Y cómo la registras? Por ejemplo Mariela Me encanta Súper nítida Recontra claro Me encanta La iluminación es perfecta Se ve ya Súper linda Sin necesidad de filtros Sin necesidad de filtros Es importante chicos Miren Dan unos pasitos Y acá viene la etapa De negociación del equipo Gracias por estar con nosotros Muy amables Disfruten la película El LG X Max Gran pantalla Experimenta Lo grande que es Pantalla HD De 5.5 pulgadas Han visto la buena resolución Para tener registro Gente que trabaja en televisión En cine Necesita registrar mucho Todo lo que va sucediendo A lo largo de la filmación O A todavía no De la filmación De las pelas Muy bien Pero vamos a lo nuestro Hoy se estrena Siete Semillas Que es basada en un libro Del señor Fishman Que espero que esté hoy En el estreno Más adelante Vanity Carlos Alcántara Yanela Bernie Jelly Vamos a hablar con ellos Un poco del contenido O De la trama De la película Pero si tú Te estás enganchando Con nosotros Y recién Estás diciendo Oye ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de LG? Estamos haciendo un streaming En vivo Presentando la serie X De LG Estamos en la alfombra roja De 7 Semillas Aquí en el centro comercial Real Plaza Estamos conversando Con todos los artistas Que pasan por acá Vamos a hablar de la película También Y vamos a presentar La serie X Y si todavía no te enganchas Préstame Esta es la dirección ¿En serio? Qué bien se ha puesto Le vamos a dar la bienvenida A mi querida Magdiel Lugas Venga por acá Espérame Ella se hace esperar Está muy bien Ella se hace esperar A ella Búscale algo 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 Como un multitax Porque ella hace muchas cosas Hace campañas Hace comerciales Filma películas Tiene serie de televisión Creo que tiene línea de roja Hasta lotería Tienes increíble Sola Entra sola Desfila Lúcete Oye Bien No sé si es porque Estoy entrevistando a todas Pero siento que hoy En esta alfombra roja Particularmente En este estreno Todas están más bonitas Que nunca Por Dios Yo creo que son tus ojos Porque yo creo Que hay alguien especial Que está hoy En la pantalla grande Cristian Rivero Sí, sí Yo creo que tus ojos Hoy día tienen una luz especial Que veo todo hermoso Claro, yo creo que a todas Nos ves hermosas Porque lo son Ay, qué lindo Oye, vi algo en redes Que te habías hecho Una sesión de fotos atrevida No vi la sesión de fotos Pero leí eso ¿De qué se trató? ¿Qué hiciste? Yo creo que Ocho años haciendo De la Teresita Que los agradezco Un personaje Que ha sido mi mejor amiga Y siento que es momento De empezar Estos cambios Estos cambios Que agradezco Estos cambios Que nos llevan A un lugar de avance Sentí que quería hacer Esta sesión de fotos Para empezar a reencontrarme Conmigo Con, no sé Con mi lado sexy Con mi lado osado Así que me atreví a hacer Esta sesión de fotos Y bueno, creo que Yo no he visto las fotos Pero las voy a Sí, parece que han impactado Hablando de cambios ¿Se viene Guerrero Dentro de poco? Se viene Guerrero Estamos estrenando El 8 de diciembre Es una producción También de Tondero Y bueno, estamos felices ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal con la mamá La señora Peta, no? La mamá de Paolo Bueno, fue un regalo Haber hecho este personaje Jefa, un regalo Que me hayan dado Este personaje Y Doña Peta Es una mujer Que es deliciosa La verdad Es una mujer divertidísima Una mujer que Todo el tiempo Está en actividad total O sea, yo iba a su casa A las 8 de la mañana Y ya está haciendo cosas Y ya estábamos haciendo cosas Estábamos saliendo de acá Para allá ¿Hiciste mucho trabajo Con ella Para adaptar algunas cosas A tu personaje Para construirlo? Sí, porque o sea Estábamos todo el tiempo En mil y un aventuras O sea, yo te cuento Un día con Peta Y era una película completa O sea, estábamos en mil cosas Muy bien, yo sé Que eres una mujer Que hace muchas cosas Y estoy presentando Dentro de los episodios En la película Está el G Tiene la serie X Y este teléfono Es para ti Yo quiero manejar Se llama X Screen Espérate, déjame Uno, dos Ahí está ¿Por qué siempre me llaman En este momento? Es muy solicitada Sí, sí No puedo En este momento Estoy haciendo un evento Gracias Muy bien La función de este teléfono Es la siguiente Que puedes hacer varias cosas O varias tareas Al mismo tiempo Puedes revisar tus guiones Mientras vas haciendo Buscando pokémones acá arriba Si quieres Y si vas respondiendo Sí, tiene una doble pantalla Multitask Me encanta ¿Te encanta? ¿Te gusta? Pero por supuesto Hablemos con los amigos del G Capaz por ahí me pueden Regalar un LG, ¿no? Estoy hablando Con la reina del business Con la reina Sería muy lindo, ¿no? Porque me encantaría probarlo Mira Da unos pasos acá Y ahí está el poder de negociación Te invito, por favor Me quisiera unir a la amiga Aló, LG ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy Quisiera probar esta táctil pantalla doble Gracias Un fuerte aplauso, por favor Gracias Esta es linda, amiga Me encanta el look El vestido Gracias A disfrutar A disfrutar de estas semillas Y disfrutaremos, por supuesto De esta nueva producción de Tondera Muchas gracias Vaya ya por allá a negociar Vaya a negociar Magdiele Bravo Negocia Va a sacar la mitad De la compañía Muy bien Ah Ok Muy bien Vengan por acá Vengan por acá ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola ¿Cómo estás? Vengan Nos subimos acá Para poder entrar ¿Qué tal? Mr. Fishman Un gusto conocerlo ¿Cómo está? Bien ¿Cómo le va? Hola ¿Qué tal? Un gusto Productoras por acá Caballero Vengan todos por acá Ok Un fuerte aplauso para ellos Por favor Las películas parten De una idea De un cerebro De alguien que crea Que quiere contar algo Y vamos a ir más o menos Encaminando un poco a la gente El secreto de las siete semillas Es el libro que usted escribió ¿Correcto? Es cierto Muy bien En resumen ¿De qué habla este libro? Es la historia de un ejecutivo Estresado Neurótico Desbalanceado E infeliz Ajá Que a través de la ayuda De un maestro Que le va dando semillas Que tiene un mensaje Se va transformando En un ser humano Más feliz Más pleno Muy bien Y ese libro llegó a las manos De quien es el director De la película ¿En qué situación leíste el libro? ¿Por qué lo leíste? ¿Estabas en un momento complicado? Bueno, yo soy amigo de David Hace 30 años Ajá Cuando él escribió el libro En la primera versión Dos años después Nos juntamos Y dijimos ¿Por qué no hacemos La película del libro? Pero ni él ni yo Estábamos preparados Han tenido que pasar Diez años más ¿Por qué no estaban preparados En ese momento? Si ya estaba la historia ahí Estaba el libro ahí Yo recién Bueno, todavía no tenía Las habilidades Digamos como director Ajá Y David creo que estaba Escribiendo otro libro No sé en qué proceso Estabas Pero bueno Llegó el momento Todo tiene su tiempo Y hoy día ha llegado El tiempo de presentar La película La película ¿Y el guión lo han escrito En conjunto? En realidad El guión Lo escribe Fernando Castez Ajá Y luego Daniel y Gonzalo Su hermano Lo trabajan durísimo Yo también participo Sin duda Pero el trabajo fuerte Ya lo termina con Daniel Daniel y su hermano Muy bien Gonzalo Ahora sé que es parte De la exigencia Como director A Carlos Alcántara Y a Cámara también Les pediste que tomen Clases en meditación Creo que llevaron clases Contigo también Un coaching contigo Háblanos un poco de eso Bueno fue maravilloso Yo no conocía a Carlos Y a Javier Y la verdad que conocerlos En una clase de meditación Es como que un privilegio Impresionante Pero además Carlos tiene una energía Como desbordada ¿Cómo hacía para Que medite? Bueno Este Lo que pasa es que Carlos es una persona Tremendamente espiritual Posiblemente no lo sabía tanto Antes de empezar este proceso Eres muy Enganchado Muy bien con este tema Hay mucha gente De repente en casa Que tiene eso Que tiene Carlos A mí me gustaría A mí me gustaría encontrar Mi lado espiritual Porque ando en muchas cosas Muy estresado Me sale dermatitis Se me cae el pelo Tengo que sacar una cita Por favor David ¿Dónde te podemos ubicar? Haz el cherry Me puede mandar un mensaje Me puede mandar un mensaje al facebook Encantado Perfecto Y ahí nos haces un coaching Gracias por estar con nosotros Vamos a ver la película Tenemos todas las ganas del mundo Gracias por estar acá Reinas Muy amable Caballero Muchísimas gracias Déjenme hablar con los productores Por favor Vengan un poquito más acá Ustedes si quieren Pueden ir avanzando Para Alfombra Roja Que tan Que tan trabajoso Es producir una película Es muy trabajoso Toma años Yo soy El vínculo entre David Y Daniel Porque yo he sido Socia de David Por más de 30 años En la UPC Y soy hermana del director De Daniel Wow Ok Hemos formado Una productora de cine Que se llama Miniful Eso se había así Que hace películas Entretenidas con mensaje Y este concepto Surgió hace más de dos años Y lo hemos venido trabajando Y ha sido Una ilusión para los tres El poder llevarlo a la realidad Y iban trabajando también Otros proyectos en paralelo Porque vino una película De Terrorantes Miniful Esta es la primera película De Miniful Es la primera película De Miniful Entertainment Y estamos súper ilusionados Con la película Muy bien Bueno Me encanta Que seas la productora De la película Me encanta Que tengas un vínculo Con una universidad Porque necesitamos productores Que estén en el campo Que estén en la cancha Que sepan hacer las cosas bien Y que puedan transmitir El conocimiento A los nuevos productores Gracias por estar acá Y vamos a disfrutar La película Muy amable Bienvenidos a la Alfombra Roja Bienvenido caballero Les iba a presentar un equipo Pero la conversación Estuvo tan entretenida Que me olvidé No Por favor Prepara todos los equipos Para los chicos Todos los equipos Para estos chicos Que ingresen por favor Que linda banda Juan Carlito Rede Castro Mi querido Andresito Muy bien Bien O sea Vamos a empezar Por ese lado Si ponte ahí Para estar a la altura O sea Chato Tienen un banquito Por allá Hay en tres medidas Alguna banca Chato escúchame O sea Yo iba acá Yo te quiero Tú tienes tu onda Pero es una alfombra roja La gente es esmero Hermano Piden hasta terno prestado O sea No sé Un terno ¿Cuándo te voy a ver en terno? No más me vas a ver en terno ¿Por qué? Mi violorio va a ser en terno No tampoco Va a ser una cosa divertida Lo tuyo Muy bien Oye escúchame Ahí te encanta tomar fotografías ¿No? Sí Muy bien LG es uno de los auspiciadores De la película Mira Sí Este es el LG Xcam Mira Tiene una doble cámara Captura todo lo que ves Por ejemplo Mira vamos a tomar una foto De estos chicos guapos Chicos guapos Chicos guapos Bueno ya Lo que queda acá Ok Muy bien Ahí están Sí sí Guapos dije Guapos dije Ok Muy bien No mentira Pónganse Muy bien Perfecto Ven Y acá amplio Y salen absolutamente todos Perfecto Muy bien Ahí están las fotos Oye chicos Además de presentarles Estos equipos ¿Cómo van los negocios? No empresarios Un bro Un brocaster ese ¿Todo bien? Cállate pues Corta uñas para los dedos del pie Exacto Es un éxito Es un éxito Es un éxito Escúchame ¿Qué planes que vas a hacer? ¿Estás en el teatro? No ahorita estamos en pleno rodaje Avenida Larco La película Ah Empezaron también de Tondero Empezamos No para Tondero Para Estamos en todo lado A una llama A una Así que estamos súper emocionados Contentos Bueno y con mucha expectativa De ver esta película Ahora los tres están en Avenida Larco ¿No? Los tres estamos en Avenida Larco Muy bien chicos Les deseo mucha suerte Se recuperó de la espalda caballero Gracias a Dios Todo está fantástico Muy bien Si no sale la película Acá tiene novela Dime Ya se viene la maratón de Nueva York Ya se viene Ya me escúchame Escúchame ¿Qué pasa? No ya ya Christian Phelps Ya me recuperé de la lesión Estoy nadando Y para el lugar seguro Una piscina que flote Una cosa así No hermano En el rodaje de la A Christian Escuchen Muchas gracias por estar con nosotras La verdad que les vaya bien Disfruten Muy bien caballeros ¿Por qué me...? No me cuesta grave Que te puedes caer Ah que eres gracioso ¿No? Chao chicos Muy bien Nos quedan 30 todavía ¿Nos quedan 30? ¿Sí? Ok Que sigan pasando Ay que belleza Muy bien Vamos a mostrar más equipos Esta pareja Esta pareja es una pareja elegante ¿Ya? Es una pareja elegante Es una pareja elegante Yo los veo Rosana Fernández Maldonado Y el Che Oye Oye guapa Bien ¿Qué tal caballero? Bien Chicos ¿Cómo sucede? Porque eso Sí Lo conozco hace tiempo Ustedes son como portadas así de ola De esas revistas ¿No? Deberían ser así como princes De la monarquía ustedes Pero nací en Perú Y acá no hay reyes Y eso Pero si hubieran nacido No sé en Europa De pronto Pero igual la reina de tu casa eres De todas maneras Eso lo puede decir mi esposo Chicos Los veo elegantes Bastante elegantes Y estoy presentando la nueva serie X De los equipos del G Que es auspicio de la película Y tengo un equipo que es ideal Pero ustedes como pareja Eso lo puedes conversar Con la señorita que está allá Es el LG X Style Ok Es un diseño elegante Mayor comodidad 6.9 milímetros de espesor Por favor siéntelo usted Guárdelo en el bolsillo Le viene perfecto Guárdelo acá Y en 3, 2, 1 Vayan corriendo Ok chicos Gracias por estar acá Disfruten de la película Disfruten de la película Igualmente Ya se viene Nubeluz 50 años Pero es homenaje Nos van a hacer más homenaje Homenaje Oye Gracias chicos Cuídense Imagínate Hemos hecho Nubeluz No Nubeluz 20 años Nubeluz 25 años Rosana Ya a los 30 no llegamos No Nubeluz 30 años Ya no Si ya no llegamos Ya no llegamos Y vamos a llegar al homenaje Domás Muy bien Seguimos presentando Caballerazo ¿Cómo andas? Bienvenido a la alfombra roja Muchas gracias Muy bien Sabes un poco de la historia Siete Semillas Hace un rato estaba conversando Con Fishman Me contó un poco A grosso modo ¿Es un hombre Que practica la meditación Por ejemplo Hace yoga O vives estresado Como todos No Yo soy un ciclista urbano Manejo bicicleta Todos los días O sea que Me mantengo relajado Por ese lado Ah que bacán ¿Cuántos kilómetros Haces diario? Bueno de acá Miraflores Miraflores A Barranco Ida y vuelta O sea que Me hago muy buen ejercicio No es que la bicicleta Sea tu transporte Sino que la utilizas como Mi bicicleta es mi transporte Ah que va a quedar Al auto Porque me estreso Eso me estresaba mucho El auto La moto Esa nota Ya no la soportaba Y ahora me siento Mucho más tranquilo Y feliz la verdad Perfecto Y te gusta por ejemplo Como te mueves mucho Andas en bicicleta Obviamente no tienes Un enchufe al costado Necesitas un equipo Con una batería De larga duración Sí, sí Es verdad Permítame presentarte Uno de la serie X Que se llama el LG X Power Que tiene una batería extrema 4100 amperios De puro poder ¿Cuánto crees Que te pueden dar Esos 4100 amperios? Dime, dime Vive un tiempo ¿24 horas? No O sea es 48 No ¿Tres días? Es correcto Tres días Tres días Te da Sí, tres días Es increíble Así que te invito A que lo pruebes Son tres días de batería Tú que eres un hombre Que se mueve por todos lados No tienes donde Enchufar ahí al teléfono Así que eso te va a servir Muchas gracias Por estar con nosotros Disfrute la película Muy amable Por este lado Por favor Venga por este lado Gracias Ven nomás Ven, ven Es como si Es imagen Como una pasarela Así Europea ¿No? Hola ¿Qué tal? Bien Manecita ¿Cómo es? Siempre con la alegría Que te caracteriza Siempre contento Siempre feliz Regálame una sonrisa Ay, ay, ay Ay, qué lindo Oye, Vanessa Dios, qué regia Qué guapa Muy bien Chicos, practican meditación Vamos a hablar un poco Vamos a entrar un poco En el tema de la película Hacen yoga No, no Nada Cuando se pelean Porque son parejas Son esposos Como todos Nos peleamos ¿No? Porque yo también peleo Pero eso lo conversamos luego ¿Cómo alivianan las cosas? ¿Cómo alivian? Él me deja de hablar Él te deja de hablar Muy bien Tú te vas a arreglar Es increíble Es como un espejo esto Es como un espejo Me gusta terminar las peleas Ahí mismo Él prefiere Ah, y tú eres la que sigue Y le da vuelta Y le da vuelta Y no termina Y le dices Ya está, ya No te gusta eso No lo voy a hacer Pero y sigue Y sigue Y se queda atrapada en el tema Yo soy como él Sí, ya está O sea, no quieres que la toalla Se quede acá No la pongo Pero ¿por qué la toalla? Pero te estoy diciendo Que ya no va más Se acabó Es una cuestión de género ¿Cómo van con el tema De la tecnología, chicos? ¿Utilizan mucho los celulares? ¿Y para qué los utilizan? Él es un tequi gay Eh, no, yo para hablar ¿Eres un tequi gay? Eh, ahí sí No, es un tequi gay Un chico tecnológico Ok, ¿para qué? A ver, cuéntame No, yo para hablar por teléfono El teléfono es para hablar por teléfono No Tú eres como más práctico Pero es mentira Porque tú eres como director Y a veces utilizas el teléfono También para tener Una aplicación para Es que se dieron cuenta Que yo estaba entrevistando Por eso Muy bien, les voy a enseñar El LG X Max Que es de gran pantalla Experimenta lo grande que es Mira lo grande Es que es la pantalla Muy bien Pantalla HD 5.5 pulgadas Así que nada Puedes tener referencia De tus pelas De tus escenas Haces sus tomas ¿Ves? Es increíble Muy bonito La única que sale linda Que eres tú, Vanessa Muy bien, es increíble Bueno, chicos Nada, ya saben que existe este equipo Luego se los puedo mandar a su casa Un obsequio mío, ¿no? Gracias, Venecita Oye Felicitaciones por Margarita Sé que fue eso Pero bien ¿Viene Margarita 2? Sí Muy bien Igual hay que seguir haciendo cine Y ustedes hacen uno de Productos de calidad Que es lo más importante Gracias, chicos Los invito a la pasarela Escúchame La pasarela tiene como 100 metros Corre, corre Corre, bien larga ¡Ajá! Muy bien Caballero Sus 3 Marías ¿Dónde están? Están en casa durmiendo ya Hola, Mónica Chicos Vengan por acá Qué guapos Pues bien Vamos directo al tema Meditan Practican algo Hacen yoga Cómo se tranquilizan Cómo llegan a un equilibrio Mónica Respirar es la clave Para comenzar Muy bien Respirar No plantas, semillitas, nada No en mi caso Creo que la semillita Tal vez está dentro Va germinando Uno la va cultivando Con el tiempo Vas creciendo Y vas floreciendo De verdad A lo largo de la vida Creo que es parte De la evolución nuestra Es buscarnos Recorrernos Investigarnos Hurgarnos Pero sin angustia Con el ánimo De estar en sintonía Cada vez mejor Y estar en paz Y estar bien El tema de la semilla Es una metáfora Pero cada persona Tiene que ir construyendo Algo dentro Pues hombre Estás lejos de la familia Hace cuánto tiempo Estamos Bueno Yo los veo Cada año ¿No? Llevo tres años Fuera de España Pero me siento Como en casa En Perú Así que Nada Hablo ya con ganas De volver De terminar las grabaciones Bueno Pero ahorita en diciembre Seguro para fiestas Vas para allá Si De hecho Que si Ya tengo el pasaje Comprado Así que feliz De ya De volver Ver a mi familia A mis padres Bueno Pero siempre sale la tecnología A través del FaceTime Del Skype Exacto Exacto Gracias a eso La verdad es que La tecnología Una de las cosas buenas Que tiene Es que podemos Conectar Con nuestra familia Y hablando de conectar Mira justo soy LG Es uno de los auspiciadores De la película Y estoy presentando La serie X Y hay una serie X Que se llama LG X Screen Que tiene una segunda pantalla Que no te permite Ningún tipo de interrupción Cuando estás haciendo las cosas A través de una llamada De Facebook O de Skype Así que Nada Te lo muestro Para que lo veas Y los invito a pasar A la alfombra roja ¿Les parece? Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias David Suerte Ahí negocia Tres metros adelante Ahí lo negocia Gracias Suerte La novela Chao Mónica Que todavía es súper bien En toda su película La ha visto Toytita la película La ha visto a Mónica En la La perricholi Acá la tengo La perricholi Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Justo estaba hablando De las tres marías Y apareces ¿Cómo están chicos? Bien Muy bien Felices Felices Sí Estás hablando un poco más Estefano No sé Estoy más suelto Seguro Oye Escúchame Son muy tech Y vamos a entrar directamente Al tema del G Es uno de los oficiales De la película Y está presentando La serie X ¿Ok? Te gusta tomar fotos Verte en la pantalla ¿Qué le gusta hacer más Con el celular? Tomar fotos creo ¿no? ¿Fotos? No Tú eres medio Whatsappero Ahí te gusta Ahí te gusta la whatsappeada La whatsappeada Muy bien Les voy a enseñar un modelo Que es Ah ok Este de acá ¿Me lo pasas? Mira Este se llama A ver ¿Puedes ayudarme con esto Estefano? Ok Este se llama LG X Power Que es este de acá Que tiene 4100 amperios De puro poder Es decir Con este teléfono Te puede servir de cargador Para otros dispositivos Te puede durar 3 días La batería Muy bien No vas a tener problemas Tienes problemas Que se te acaba la batería El whatsappeo Pues amigo El whatsappeo Muy bien Y además puedes compartir La batería con otro dispositivo Chicos muchas gracias El tiempo nos apremia Los invito por favor A la van premier Y a que disfruten De la alfombra roja Dios mío No llego No llego Muy bien Es una locura Lo que ha generado David acá A la masajista Javi ¿Por qué te metes? Es increíble La gente Cómo lo besa Es increíble Michelle Alexander Yo también quiero hacer novelas Es increíble Muy bien Y van llegando Se van Hola Esa es mi novia Hola Hola ¿Qué tal? Escúchame Y lo más importante Del streaming Era tenerlos De pasada Pero los tuvimos ¿No? Ah van a volver No ya no quiero Porque el tiempo se me agota Se me agota Muy bien Ahorita vuelven Para conversar un poco con ellos Vamos a seguir invitando A los amigos Que nos acompañan Venga por acá Wow Hola ¿Qué tal? Guapa como siempre Y caballero Gusto Heinz ¿Cómo estás? El novio Sí No es el novio Hace como un De orgullo ¿Cómo estás? Bien Ya me cortó ¿Cómo estás? Vamos por otro lado Perfecto Chicos Hablando directamente Del tema 7 semillas Que habla de un tema espiritual ¿Practican yoga? ¿Hacen algo de eso Para equilibrarse? Yo no Porque estoy grabando un montón Y no tengo mucho tiempo Hacer deporte No pero yoga No pero yoga de repente Algo para He tomado un par de clases Pero no eres así como muy Mucho de esa onda de meditación Pero Sé que es muy bueno Pero tecnológica Les gusta mucho el tema del celular Si toman fotos ¿El celular? Sí ¿El yoga con celular? No te entendía No, no, no Ser tecnológico Andar con el celular Fotos Whatsapp Hay aplicaciones de yoga También para el celular Pero no voy por ese lado Lo que pasa es que LG Y es uno de los oficiadores De la película Y estamos presentando La serie X Y quiero presentarles El Espérate Acá está El X Style Que es un elegante diseño Y mayor comodidad Lo puedes guardar por ejemplo Perfecto Guardamelo aquí Vamos a ver No, no, no Escúchame Terno nuevo compadre Lo acaba de comprar ahorita María, gracias por favor Tienes que decirle Cuando se compre el terno Tiene que abrirle los bolsillos Pero espera Ese bolsillo acá no se abre Me parece Si quieres poner pañuelos Sí Claro A ver, a ver ¿Has abierto? No, tampoco ¿La parte de atrás ¿Estás abierto o no? Nada, todavía ¿En serio? No, atrás abierto Tengo mi llavecita Ah, ya María, gracias Por favor Hay que hacer esas coordinaciones ¿Tienes abierto? Ah, muy bien Ah, bonito Entre el diseño Mira, te lo iba a regalar Pero entra aquí también Entra aquí, perfecto No, no, era una opción No, era una opción Bueno chicos Gracias por estar con nosotros Gracias Pásenla bien Y diviertas en la película Por ese lado Por favor, gracias Me encanta Me parece la más bonita La más bonita de todas Pues todas tienen novio Pues Ah, yo también tengo novia ¿No? Feliz Mi retoño Gaetanito Muy bien Ese es el LG X Style Elegante diseño Mayor comodidad Lo hemos mostrado Hemos mostrado varios En realidad Hagamos un repaso De los que hemos mostrado Para que la gente en casa A través del streaming Sepa Que ahí Tenemos la serie X De LG Ajá Hola Buenos años Caballero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta Tengo una vocena Bien De la tuya Te dejé bailando Luego te vi actuando Todo Cosas que pasan Cuéntame la relación Con el Con el ¿La relación? No sé Es novio Amigo Yo soy el fotógrafo De la película Y hemos venido Ah Ahí está Muy bien Disculpame No sabía Lo que pasa Que no me pasaron El dato Pero hablando De ser fotógrafo Estoy presentando Los equipos Sería X De LG Ok Ah Si me encontré Contigo Con Yanela Yanela Me dijo Ese pata Que es bien Chibolo Hace una fotografía Bien paja Me acabo de acordar Mira Tiene una doble cámara Que captura todo Tiene doble angular Que es solamente Para mostrártelo A ti que te encanta El tema de la fotografía Está bueno ¿No? Te gusta ¿No? Mira tú A ver ¿Dónde está Para invertir la cámara? Ah Acá está Listo Perfecto Muy bien Y el que hace fotografía Es como una cosa Hermosa esto Claro Todo el mundo le pide A él tomar Claro Además soy un Obviamente Caballero Muchas gracias Veremos su trabajo Ahora Suerte Sé que está espectacular Así que disfruten La pela Muy amables Por este lado Por favor Me muero Me muero Con Bruno Ascenso Voy a poner acá arriba Para hacer un poco De tu tamaño Gachi Rivero Mi querido Dieguito Y vos A ver Sí Oye Chicos Vamos a entrar De lleno Al contenido De la película Que habla De esta parte espiritual De encontrar un equilibrio ¿Cómo lo encuentras tú? Yo durmiendo Cristian Tú sabes Pero duermes poco Porque haces muchas cosas No duermo tan poco Porque trato de dormir Esta tarde Me pongo así Tapones en los oídos Y me tapo así los ojos Es que tú eres así como Viejito Pues ya me acabo de acordar Él no utiliza internet Para pagar sus cuentas Él va al banco Con su recibo A pagar sus cuentas Para que tengas una línea De lo antaño que es No sabe hacer operaciones Por internet Lo que pasa es Token y todas esas cosas Pero de repente Que necesitas un equipo Un equipo Ahora te voy a enseñar Un equipo importante Gracias Gachi, ¿tú qué haces Para encontrar la tranquilidad? En que tu caso es complicado Porque eres como Te mueve Una loca Es una loca Sí, encuentro la calma En la playa Por ejemplo Sí, me gusta el mar Me gusta la playa También Ahí pierde Más que nada Mi siestita playera Esa cuando ya está cayendo El sol Claro, rico Y la brisa te refleja Esas zonas que han estado Ardiendo durante el día Exacto Sudorosas Pero luego Pasa Muy bien Me gusta Mi querido Viejito Hablando de zonas sudorosas Hermana ¿Qué cosa está pasando aquí? No digo ¿Por qué entramos en eso? No, cuando Cuando estás con el estrés De componer El estudio Las horas ¿Cómo encuentras la calma? ¿Me compones? ¿La composición te relaja? ¿Es para ti como tu meditación? En realidad Mi mejor manera De encontrar la calma Es huirle al mal humor Cuando se presenta Una situación de estrés Le huyo Pero hay situaciones de estrés De repente En el trabajo Que tienes que enfrentarlas Las enfrento de buen humor Y así siempre estoy en calma ¿En serio? Qué lindo Me ha hablado Es el hijo de Fishman Ha hablado Y ha sentido Un value Un value Muy bien chicos Pero vamos a salir de ese value Porque les quiero mostrar El LG X Power Extrema batería 4100 amperios De puro poder Dime cuánto te puede durar Esta batería ¿Cuánto crees? Rápido Un número 15 horas Un día 36 horas 3 días En serio Lo invito a que se lo prueben chicos Se lo pueden rotar Los invito por favor A la alfombra roja Vayan Vayan No, si quieren negociar El equipo Yo los envío La caseta de negociación Sí, sí, ahí, claro Ahí está la caseta de negociación Oye, Bruno Bruno En tu próxima película Un cameo Escríbeme Yo ¿No? A los 40 En todas puedo entrar ¿No? Una Un papel chiquito Que horrible Viene Y en el cachete Que horrible Qué horrible Qué lindo Eres una persona Los protagonistas Son ustedes chicos ¿Tú nunca has chapado tu gelba? Escúcheme Yanelita ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He conversado con todas las chicas Y he llegado a una conclusión Se demoran dos días solamente Para escoger el vestido Y una hora y media Para maquillarse Estoy pésima Hay un promedio ¿Estás tratando de decirme Que me demoré mucho en la tienda? Lo que te estoy diciendo Que te has demorado tanto Que estás espléndida el día de hoy Ah gracias Que estás hermosa Muchas gracias Agradezco Que te volvería a escoger Mil veces más Te voy a dejar entrar a la casa Te volvería a escoger mil veces más Te voy a dejar entrar a la casa Tendría 20 hijos más contigo Yo no Es mentira ¿Cómo decir eso mi esposa? Escúchame Es que hace sueño Da sueño Muy bien Hablemos netamente de la película Háblanos del personaje Bueno mi personaje se llama Miriam Es la esposa del personaje de Cachín Que es el personaje de Ignacio El protagonista Que el personaje está como En una crisis absoluta Llega como a este momento de quiebre Donde le da un infarto Donde su trabajo está hecho un desastre La familia es un desastre Si quieres puedes contar el final también No, no voy a contar el final Esto es solamente el principio Imagínate lo bien que está la película Muy bien Oye Yandelita A ti te encanta verte en el espejo constantemente Ya Mira tengo acá una serie 5 De LG El LG Max Que es de gran pantalla Mira vamos a experimentar Lo grande que es Mira es increíble Te pongo acá la cámara ¿Te gusta? ¿Por qué no tengo ese? Hay que pedirle Hay que pedirle a Pablo ahora Hay que pedirle a Pablo Dice que ya vas a regalar uno ahí ¿No? Si Pero no me da beso Te has dado cuenta Como me rebuye Que horrible Ahí está hermoso Oye Nada Te lo guardo Si como siempre te digo Eres estupenda actriz O sea Bien vas a estar Gracias Pero escúchame Después vienes ¿No? Para ver la película Claro Para ver la película Y en la noche Una celebradita también ¿No? La noche Se viene Se viene la mujercita Se viene la mujercita Ya muy bien Te invito A la alfombra Permiso Que lindo tu vestido Muchísimas gracias Muchas gracias Todo estaba acordado Todo estaba guionizado Por si acaso Muy bien Chicas Bernie Paz Bernie ¿Cómo estás? Que gusto que te estés quedando Más tiempo en Lima Bueno contentísimo hermano De estar acá nuevamente Y estrenar esta película ¿Cómo fue tu experiencia con La Pela? Bueno la pasé genial Porque trabajé con gente Que conocía de tiempo Y gente que no conocía tan bien Este David Daniel Un elenco excelente El resultado lo van a ver en pantalla Le hemos pasado genial ¿Has visto La Pela ya o todavía? Todavía no Estoy con toda la expectativa Muy bien Tú sabes que el G es uno de los auspiciadores De la película Y te quiero presentar un equipo elegante Obviamente para Bernie ¿No? Para ver el diseño El X Style Mira es elegante diseño Mayor comodidad Entra en cualquier lado En el bolsillo Así que Mira yo te lo doy O sea yo te lo doy Yo te lo doy Y a tres metros está la caseta La policía La caseta de negociación Gracias Bernie Vamos a disfrutar de tu trabajo En la película Bienvenido por favor Por este lado La pasarela Cien metros de pasarela ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Gelly! Muy bien Gelly ¿Cómo estás? Gelly Me encanta tu sonrisa Es como amplia Y contagiosa siempre Gracias Es que cuando estoy nerviosa Sonríe un montón Sonríes un montón Sí ¿Mañana vas a ir al taller? Sí voy a ir Hay que ir temprano No voy a tomar mucho Porque tengo que estar como activa ¿Ya escogiste? Sí Sí voy a ir al taller ¿Ya escogiste tu escena? Ya escogí mi escena Ya tengo mi pareja Camila Buffon La gran En serio Yo ya la escogí Pero todavía no me la he aprendido Bueno Ah bueno estamos así Entonces No te la aprendas Para poder llegar así En sintonía Bueno háblanos de tu personaje Brevemente en la pela Se llama Carmen Es la secretaria La mano derecha de Cachín Y es una persona noble Es bien buena Es bien buena Es bien buena Es bien buena como tú Y además tú eres una chica Que nunca para Él y es uno de los auspiciadores De la película Y tiene una serie X Que tiene un super poder Y en este caso es Extrema batería Dime cuánto crees Que te puede durar Una batería de 4100 amperios Dios mío No sé Tal vez un día No Tres días Tres días Imagina Y enchufarlo Si lo ves Imagínate Tres días Y él y sin enchufar Oh qué horror Es maravilloso Maravilloso Te permito por favor Disfruta Permíteme tocar esto Toca eso y disfrútalo Si te lo quieres quedar Ahí está la caseta de negociación Hermoso Voy a hablar Voy a negociar Gracias Jelly Muy amable Ahora disfrutamos de la película Ay Dios mío ¿Quién más viene? ¿Has vuelto por el equipo? ¿Has vuelto por el equipo? Mi equipo de verdad ¿Has vuelto por el equipo? Muy bien Que ingresen más Ya hablé Venga Venga por acá Bueno Háblanos de tu personaje Estrictamente en la película Mi personaje se llama Gustavo Es uno de los empleados Que maneja Kachin Entonces yo trato siempre De llevar la fiesta en paz Él me grita un montón señores Pero yo trato de siempre De estar tranquilo Pero es un personaje Súper lindo Es un poco pequeñito Pero yo le tengo Bastante cariño la verdad No Como dicen No hay personaje pequeño Además la calidad De actor Maestro Usted cualquier personaje Lo hace crecer Lo invito nuevamente A la pasarela Así que bienvenido Bienvenido Pase usted Oh que ha tenido Donofrio Que guapa ¿Cómo estás? Bien Muy bien Y muerta de frío Muerta de frío Tranquila yo te abrí Ya se fue Yanela No No ya está por allá Está por allá Ahí está Háblanos de tu personaje En la pela Bueno esta tipa Es un Es el antagónico ¿No? Con Bernie Paz Está como que muy en contra De lo que quiere hacer El personaje De Carlos Alcántara Su objetivo Es simplemente Ganar dinero Es una tipa Muy ambiciosa Y lo que yo le comentaba Justamente a Carlos Es que ella no ha tenido La oportunidad Que tiene él ¿No? De encontrar a alguien Que la guíe ¿Y qué tanto te vinculas Tú con tu personaje? Por ejemplo ¿Hay cosas de ti En ese personaje? Yo creo que Siempre pongo de mí En los personajes Yo creo que fue fuerte Y bonito también ver Ese tipo de conflicto ¿No? Que puede tener una Cuando de pronto No está consigo misma Y está esperando La felicidad De afuera De afuera Muy bien Escúchame LG es uno de los Auspiciadores Te doy uno Te doy Mira el LG X Max Gran pantalla Experimenta lo grande Que es una pantalla enorme ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer varias cosas Pero espérate un ratito Es que ahí está el equipo Ya muy bien Ahí está Te tomo una foto Oye Qué guapa Ahí está Perfecto Te lo presto Ahí negocia ya Negocia ya Perfecto Mi querido Brandon ¿Cómo está? ¿Cómo está mi querido Christian? Déjale trabajo A lo de Machi Bolos También Es increíble Estás en todos lados No, nada Yo siempre perfil bajo Háblanos un poco Tú eres el hijo De Carlos Alcándalo En la película Y de Yanela también Exacto ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama el personaje? Mi personaje es David Yo soy el hijo de Yanela Y Carlos Que es Ignacio y Miriam Si no me equivoco Bueno, yo soy un chivolo Metido en su cuarto Todo el rato En la computadora En el Play Como en los típicos No, chivolas De nuestra edad De nuestra edad Me incluyo Me incluyo Obvio ¿Y juegas Pokémon? Yo jugaba Pokémon GO Pero ella me aburrí Es que no lo he jugado En este equipo Mira Con esta pantalla LG X Scream Es una segunda pantalla Es increíble Acá mira La resolución que tiene No hay más interrupciones Tú juegas tu Pokémon Tranquilo Y la pantalla No se te complica Ahí está Escúchame Nada De qué manera Lo que vive el personaje Carlos Alcántara Ese tema De encontrarse consigo mismo Influye también en su hijo ¿Se va a ver eso En la película? En la trama? Se va a ver eso De todas maneras Porque el hijo Él siente un vacío Porque no está con su papá Entonces es algo Que es un problema En la familia Entonces ¿Cómo lo tapa? Jugando videojuegos Pero en algún momento Él se va a dar cuenta De que Sí Le hace falta Y entonces el papá También se va a dar cuenta Y se comienzan Y ahí el vínculo Muy bien Muy bien De eso se trata también Siete semillas Hay un montón de cosas Que van a descubrir A lo largo de la película Gracias Brandon Muy amable Vaya vaya a buscar Pokémon No ese no es Pokémon Es una señora del público Por favor Increíble Muy bien La pareja es elegancia Señor Hola Yo sí Bien ¿Y tú? Caballero Bien Bueno Él sí es tu hijo verdadero ¿No? Estás más grande Además que se está dedicando También a hacer cine ¿En qué película estás ahora? Bueno En Avenida Larco Uy no para No para Además estricto Llamaba ¿A qué hora llega? Ya está Ya llegaron todos Muy bien Muy bien Carlos Sé que tuviste Una preparación especial Para este personaje El director te pidió Que tomes clases En meditación Y sí Un poco para saber De qué estábamos hablando ¿De qué se trataba? ¿Te hubieras hecho antes? No, no, nunca Y tuve la suerte Que el mismo David Fitchman Que me debe estar escuchando ahorita Me coachó Me dio una clase particular Y de verdad ¿Qué encontraste ahí? ¿Te encontraste a ti mismo? ¿Encontraste un Carlos diferente? Encontré Encontré una forma de Sanarme un poco Y calmar un poco mi mente Dejar de pensar Y tener más capacidad Para darme cuenta de las cosas Conocerme un poco más No renegar tanto A eso iba Porque él tomó clases Para el personaje Pero sin duda También se queda con Carlos Alcándara ¿Cómo lo has visto Luego de este proceso en casa? Mucho más tranquilo Sí O sea Leerle el libro De las siete semillas Ha hecho Le ha cambiado el chip Bastante A Cachín Está más calmado Ahora yo Puedo decir que está más calmado Porque nadie cree Que es súper renegón Pero después del libro Y después de la película Ha bajado su renegada Muy bien Ese es por el lado del esposo Pero por el lado del padre ¿Cómo ves ahora Al papá Carlos Alcándara Después de ese proceso? Muy bien Muy relajado Bueno Más tranquilo Buena onda Ya no te renega tanto Sí Ya está bien Está muy bien Chicos Saben que el G es uno de los auspiciadores De la película Estamos presentando la serie X Y les quiero presentar el X-Cam Que tiene una doble cámara Y captura todo lo que puedas ver Miren Pónganse ahí por favor Quiero tomarle esta foto familiar Pónganse ahí Agrúpense Oye que bonitos Se te ve más calmado No tiene otro semblante En serio No es broma Ahí está chicos Muchas gracias Hermano Los éxitos del mundo Como siempre Se te quiere Gracias Josie Nos vemos adentro Gracias caballero Siga así No se olvide de llamarme Para futuras películas Muy bien Y me parece que hemos llegado Al fin de este streaming Gracias a toda la gente Que se enganchó con nosotros Recordarles que ya se estrena Siete Semillas Una película protagonizada Pero bueno Por el elenco maravilloso Que hemos visto LG presenta su serie X Ok Son cinco Vamos a mencionarlos Por favor Tenemos el X-Power Tenemos el X-Cam El X-Max El X-Style Y el X-Screen Ok Cada uno Con un super poder Si te gusta más El tema de la pantalla Si te gusta más El tema del diseño Si te gusta más El tema de la batería Cada uno tiene un poder específico Anda Búscalos Pídelos Pruébalos Y encuentra El que más se acomode a ti Gracias por estar con nosotros En este streaming Gracias a la gente de LG Perú Y nos vemos En una próxima edición Un próximo streaming Quien sabe De repente me voy A Corea A visitar la fábrica De LG Gracias por estar con nosotros Nos vemos pronto Chao chao Dime si vale la pena El silencio Se esconde mi voz En un grito Dime si vale la pena Este viaje Volver a encontrarme Conmigo Vivo esperando Que venga la lluvia Para humedecer la sequía Siembro en la tierra De mis esperanzas Secretos De siete semillas Vuelvo a encontrarme En un beso contigo Naufrago en tus ojos Te canto al oído Y voy Navegando el caudal De este río Tratando de entender Cambiándome la piel Con el alma en la mano Yo encuentro lejano Cuando me vuelvo a encontrar No es tan fácil Volver a empezar Siempre es bueno Aprender a volar Regreso mi sonrisa Entre el mar y la brisa Lo empiezo a entender A aceptar lo que no puede ser Una huella en la arena Me cura la pena Me pinta la fe Dicen que el alma es la novia del viento Y el miedo Y el miedo una piedra perdida Dime si el junco desde la ventana Me va a acariciar mientras viva Vuelvo a encontrarme Vuelvo a encontrarme En un beso contigo Naufrago en tus ojos Te canto al oído Y voy Navegando el caudal De este río Tratando de entender Cambiándome la piel Con el alma en la mano Yo encuentro lejano Me vuelvo a encontrar No es tan fácil Volver a empezar Siempre es bueno Aprender a volar Regreso mi sonrisa Entre el mar y la brisa No empiezo a entender Aceptar lo que no puede ser Una huella en la arena Me cura la pena Me pinta la fe Vivo esperando que venga la lluvia Para humedecer la sequía Siembro en la tierra de mis esperanzas Secretos de siete semillas En un beso contigo Es un 사c En un beso contigo Gracias por ver el video.